Uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza y exclusión social, y más de un millón por debajo de la pobreza severa. Estos son los datos que reflejan un informe realizado por la ONG Save the Children y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES. Con estas cifras, España se convierte en uno de los países europeos con mayores niveles de pobreza infantil. La pobreza infantil es un problema social de primera magnitud con fuertes implicaciones profundas a lo largo de la vida. Las situaciones de privación en la infancia están fuertemente ligadas a malos logros educativos, laborales, sociales e incluso en la etapa adulta, y por tanto constituyen un importante determinante de la desigualdad de oportunidades vitales entre la ciudadanía. España no es ajena a este problema, que con el paso del tiempo se ha convertido en estructural, transmitiéndose de generación en generación. Los datos son contundentes y constatan que el nuestro es uno de los países europeos con mayores niveles de pobreza relativa infantil, con más de un millón de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza severa. Para reducir la pobreza infantil en España, el informe plantea la puesta en marcha de una prestación universal por hijo a cargo, combinada con una batería de beneficios fiscales reembolsables para hogares con niños, entre otras medidas. Gracias.